Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano, este es el informe diario para el día miércoles 10 de mayo de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 109.48 y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 109.30, 109.05 y 108.75. Al alza las zonas de 109.95, en verdad, lejos del nivel actual, con una primera parada en 109.65, luego 1.1020 y 1.1050. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista y anticipan de esta manera un quiebre de esta media móvil exponencial de 200 periodos, lo cual sumado al quiebre de 109.30 podría generar una caída más importante de la moneda única durante las próximas horas. En tanto, la libra estalera cotiza 1.26.06, 0.7 durante el dólar, una tendencia que se mantiene así está en el gráfico de 4 horas, pero con una probable figura de cambio de tendencia, un hombro cabeza a hombro que es una nightline, aparece cerca de la zona actual en 1.25.90, lo cual podría anticipar una caída de la moneda británica que viene avalado por una divergencia entre el momento y la curva de precios, lo cual también anticipa al quiebre de dichos niveles, que podría buscar 1.25.60 y 1.25.35, próximos soportes de este par. Al alza 1.26.40, 1.26.65 los máximos del día 8 de la semana, los indicadores además de la divergencia mencionada presentan una demanda actual de un 50% y en estocástico 5.33 con una señal totalmente marcada a la baja. El dólar yen por su parte cotiza a 135.26, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con este canal dentro del cual se está moviendo el par en las últimas sesiones, que no parece ser demasiado vulnerable a la baja y sí parece ser de continuación del movimiento alcista anterior, en cuyo caso 135.60, 136.15, 136.60 serán las próximas resistencias a tener en cuenta. La baja la zona de 134.80, 134.45, 134.05. Los indicadores presentan en todos los casos sesgos alcistas, no muy marcados, pero alcistas al fin, lo cual por lo menos no da indicio de una recuperación del 100 en el corto plazo. El dólar canadiense por su parte cotiza a 1.33.83, una tendencia bajista, de gráfico de 4 horas con soportes en 1.33.50 y 1.33.15, los mínimos de la semana hasta el momento al alza, 1.34.05, 1.34.40, con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista del par tiene un 38.2% en 1.34.30. Los indicadores mantienen señales alcistas, pero sin confirmar tanto RSI como estocástico, como RSI lo está haciendo ahora, momento apenas por encima de su línea media, no ayudan demasiado los indicadores en este caso y el quiebre de 1.34.05 podría extender las ganancias del dólar a 1.34.30 en la primera instancia. Finalmente, el dólar austriano cotiza a 0.67.49 y una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas, pero con un fuerte retroceso de LOSI que ahora tiene en vista esta línea de tendencia que pasa en la próxima vela de 4 horas por 0.67.35 y el quiebre de la misma podría llevar el precio a 0.67.15.0, 66.85 al alza, los máximos del día 20 de abril en 0.67.70, seguido de 0.68, 0.02.05, que es el máximo de la semana hasta el momento. Los indicadores apuntan en todos los casos a la baja y esta caída del OSI viene anticipada por una divergencia firme entre el momento y la curva de precios y nuestro cástico totalmente volcado a la baja de cara a la próxima sesión americana. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.